Amigos, estamos con el nuevo chef del Guarique, Diego Acerdán. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Manuel? Chef, bienvenido. Bueno, Diego nos va a hacer una demostración del catering de Guarique. Claro, como siempre, en el tema de Guarique no vamos a salir mucho de lo nuestro, que es la cocina peruana. Entonces vamos a demostrar unos bocaditos, que son unos los cocinos de pofusión, medio crocante, con salsa de maracuyá, cosas con acevichados, algunos tartares. Y vamos a preparar un cevichito de atún, estilo oriental. Son los dados de atún, rojo, lo básico, limón, chorrito de hoisin, un poco de sillado, salsa de soya. ¡Gracias! Chef, cuéntanos qué estás haciendo en esta composición. Le voy a presentar dos causas. Una causa de dos tiempos, mejor dicho. Una causa crocante al panko y una causa clásica fría. La causa crocante al panko le vamos a poner un topping de pulpo brillado. Un pulpo parrillero, un pulpo al carbón, como le quiera poner. Bueno, estos son dos tipos de presentaciones que tenemos de causa. Pero en realidad le podemos sacar muchas veces más, digamos, sean calientes o sean frías. Ya sean con cobertura de pescado, con cobertura de marisco, le podemos poner pollo, las podemos rellenar, le podemos presentar algunos rolls hechos de masa de causa. Lo que tengo para las causas frías es un tartar de mariscos. Normalmente en un evento, en un cóctel, ¿cuántos bocaditos come cada persona? Se le recomienda mínimo tres bocaditos fríos, tres calientes y quizás dos o tres dulces. Le voy a presentar unas copitas de yodo oriental con unos langostinos del panko. Y tenemos acá un esvichado tipo tartar de salmón fresco. Y un poco con champiñones. Voy a poner un topping de quinoa bicolor crocante. Para darle algo de textura. Bueno, y para terminar tenemos los sprint roll de lomo saltado con mozzarella, acompañado de guancadina. Y los langostinos crocantes con una salsa de maracuyal jengibre. Muy, 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 muy aromática y muy rica. Y mi hermano, hemos estado en la cocina con el nuevo chef que tiene Diego, muy buen cocinero, muy buen chef. Se ha hecho esta maravilla de bocaditos, bocaditos que ustedes presentan en sus catering, ¿no? Ya hemos hecho catering en varios sitios. Como hemos ido a las Naciones Unidas, hemos hecho muchos eventos con PromPerú. Muy bien, bueno, acá ha visto una serie de platos de tu menú de catering ejecutado por el chef. Como este langostino pancó con su leche de tigre en Ikei. Realmente es una explosión. Yo creo que han logrado plasmar la cocina peruana, los sabores peruanos, incluso la fusión peruana, en pequeños bocados. La causa frita con el pancó y este pulvo hecho a la parrilla. Vamos a probar estos pequeños de lomo saltados. ¿Qué tipo de bocaditos haces para Navidad? Todo esto podemos incluir en todos los eventos que tengamos este fin de año para Navidad. Muchas compañías nos llaman y ellos mismos a veces tienen la opción de crear su propio menú. Nosotros ponemos toda la lista y ellos escogen, quiero esto. Es de acuerdo al cliente también, ¿no? Qué es lo que quieren. Bueno, amigos, yo les recomiendo inmensamente esta comida de primera. Jimmy Lozano y María Joaquina, una pareja también de primera. Con mucha calidez, un gran sabor peruano y una presentación linda, hermosa realmente. También quería contarles que tengo una sorpresa para ustedes. Estoy contento porque nos estamos mudando a Astoria, a Queens. Es un sitio más grande, está muy cómodo. Y yo creo que la primera semana de diciembre ya nos estamos mudando del todo. Los invito a todos que vayan a visitarnos en esta nueva aventura de Huarique en Queens. Y que el lugar está muy bonito y que ojalá que nos puedan visitar pronto. Bueno, ya saben, amigos, los esperamos en Astoria. Porque yo vivo a 20 cuadras de acá, vivo en Harlec. Pero me voy a tomar el tren. Me bajo en la 59 y ahí tomo la Q. La Q, exacto. Y estoy en el Huarique comiéndome un cevichazo como Dios manda. Hermanito, gracias por todo. A ti, mi hermano, siempre. Y también te quería pedir algo de todo corazón. Es algo personal. Quiero que tú seas nuestro padrino de apertura para Huarique, Astoria. Bueno, hermano, cuenta conmigo. Bueno, a todo mi Huarique manía. Quería que nos sigan en Instagram, en Facebook. Que estamos poniendo todos los updates que tenemos para nuestra nueva dirección de Huarique, Astoria. Los espero. Y un abrazo fuerte de este servidor, Jimmy Lozano. Huarique Catering utiliza los sabores peruanos en bocados artísticos, representando la biodiversidad de nuestra tierra de manera visual y exquisita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!